Que se oiga un grito, el que se sienta bien mexicano, capaz de la sierra, capaz de la sierra. Ándale chiquitito, hoy no más, top up, en el cielo, y arriba las mujeres, eso es su lado. Música ¿Cómo poder vivir un año sin tu amor? Entonces espérame, el tiempo pasará, un año, un siglo y dos. Música Cuando estemos juntos, te quiero tanto amor, un año, un siglo y dos. Música Oh que difícil es, vivir sin tu amor. Música Oh que difícil es, vivir sin tu amor. Música Amor, 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 amor. Música 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 No veas que no es nada, su riqueza comparada con lo que a ti te di. Es que felicidad, no se compra tu dinero. El problema no hay dinero, pero vivir en soledad. Y vamos a escucharnos a todos y de igualdad a vivir todos cuando, eso es más fuerte, su riqueza. Con lo que a ti te di a la felicidad, no se compra tu dinero. El problema no hay dinero, pero vivir en soledad. Eso. Aquí estamos con ustedes. Muchísimas gracias. Eso es Pachuca que se sienta un pinche grito mexicano. Eso. Somos para ti. Eso. El Cielo. El Cielo. Bienvenidos y buenas noches a esta feria de San Francisco Hidalgo, Pachuca 2014. Díganos, ¿qué esperan esta noche? Bueno, antes que nada, mi nombre es Juan Gómez y la verdad que estamos muy contentos porque el año pasado estuvimos aquí, ya tenemos un ratito viniendo y la verdad que estamos muy contentos, la gente se porta muy padre aquí en Pachuca. Tenemos un integrante de Pachuca, aquí está mi compadre Ubaldo, él vive aquí en Pachuca. Y contentos de estar aquí en su tierra. ¿Qué opinan del fanatismo hidalguense? ¿Perdón? ¿Qué opinan del fanatismo hidalguense? Hombre, la gente aquí es bien prendida, bien cachonda. Para las muchachas también traemos regalitos, como siempre acostumbramos lo que es una tanguita que ahora viene más modernizada, que ahora viene aquí. Sí, no hace tanto calor, pero viene con aire acondicionado también. ¿Tienen alguna canción que les guste cantar en específico? Bueno, ahorita andamos promocionando el nuevo sencillo de Capaz de la Sierra que se llama La Cumbia del Garrote, una canción que por ahí hace unos años nuestros papás por ahí la escucharon. Ahora con el toque de Capaz de la Sierra, un poquito más moderno, un poquito más de sabrosura. Es un placer muy bonito estar aquí con todos ustedes, en verdad. Mil gracias por la invitación a todos los organizadores, compadre. Con esas mujeres están guapas. ¡El grito de las mujeres! Eso. ¡Y el chifrío de los hombres! Eso, a todos los camaradas, a toda la gente que va llegando, compadre. Miren nomás, lleno total. Aquí estamos en esta hermosa ciudad. Aquí tienen un paisano, mi compadre Ubaldo del Meritito Capu. Mi compadre Ubaldo Maña, paisano de todos ustedes. ¡Arriba Pachuca Hidalgo! ¡Sí, señor! ¡Bueno de Capaz de la Sierra! ¡Venganse para acá, compadre! ¡Salude su tierra! Dicen que les trae un regalo muy especial. ¿Quieren regalos de Capaz de la Sierra, sí o no? ¡Arriba Pachuca! ¡Arriba Pachuca! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Claro que sí! Y bueno, esta noche vinimos a divertirnos a toda la gente también que viene en familia. A todos los medios de comunicación también, muchas gracias por ese apoyo. Y bueno, vámonos con esta canción. Esta rola la queremos enviar, dedicar especialmente a toda la raza enamorada. ¿Si hay enamorados o no hay enamorados? Miren nomás. A esas viejas solteras, compadre, que se quieren enamorar. Y para esas personas que no han podido olvidar el amor de su vida, se las cantamos con cariño. ¡Venga! 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 Procuro olvidarte, siguiendo la ronda de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde los quisimos, me enredo en amores. Si me equivocas por ver si te olvido, y al llegar la noche de nuevo confronto, te necesito. ¡Ese grico! ¡Ay, no más! ¡Y no más! ¡No más! ¡20 7! ¡Jeje! Y títesela, compañero, ¡Venga, señor! Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en el mundo Si no me gustas por ver si te olvido Si al llegar la noche de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mi cosa distinta Procuro olvidarte Pisar contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar la noche al tener sin vida Volver nuestra casa tan sola y callada No se los quería Lo que harías Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Contigo Lo que harías Vuelvo sin vida Si Uno no vivirá Si Perdido Y esto es solo para ti mamacita ¿Dónde están las viejas desmadrosas Esta noche? Hoy no Eso como las queremos Papas Delicien Y esto es solo para ti mamacita Y esto es solo para ti mamacita Y esto es solo para ti mamacita No ¿ iş Lo que harías ¿ During the night? Haciendo en el día Haciendo en el día En el día Teles Lo que haría, por no sentirme así, por no haberme ir así, por el mismo. Lo que haría, por eso me haría su, por eso me haría su, por eso me haría su, por el mismo. Lo que haría, por eso me haría su, por no haberme ir así, perdido, perdido, perdido. Copa de la Sierra.